Bueno, vamos con un nuevo vídeo, viernes 3 de mayo, con bastantes cuestiones a comentar. Y evidentemente que tenemos que empezar hablando del debate que se celebró anoche en Televisión Española, Canal 24 Horas, fuera de Cataluña, en Cataluña, en la 1 de Televisión Española, ese primer debate en televisión de cara a las elecciones autonómicas catalanas, que tendremos el próximo domingo 12 de mayo. Y un primer comentario al respecto, me parece increíble completamente como ayer hubiese candidatos que hablasen en catalán y una voz en off, pues traduciendo en este caso al español, que además el doblaje era absolutamente lamentable. No, joder, qué mala suerte que no tengamos un idioma común en el que nos entendamos todos. Es que ni en el debate vasco en ETV, que hablaron también en la televisión vasca en ETV, todos en español, que era la televisión pública que se podía ver en toda España. A ver, que si haces un debate en TV3, que va a ser la próxima semana, y hablas en catalán, pues bueno, te lo puedo comprar. Pero un debate en la televisión pública, un debate en la 1 de Televisión Española, un debate que se puede ver en el resto de España en 24 horas, me hablas en el idioma común, que todos tenemos la obligación, el derecho, y el deber de utilizarlo como es el español, y no me pones un ridículo doblaje, voz en off, como si estuviésemos aquí, vamos, en yo qué sé dónde. Qué lamentable completamente. Es que ni los vascos en ETV, que hasta hicieron el debate en español en la televisión vasca, y aquí con doblajes, con... Por favor, un poco de seriedad, si puede ser. Qué ridículo completamente. En fin, a lo importante, gran debate a ver, sin duda, de Ignacio Garriga, el candidato de Vox. Ya sabéis que estos debates, en realidad, tampoco es que tengan mucho debate, porque son ocho candidatos, tienes tres minutos para poder hablar, y, hombre, poco puedes debatir con tres minutos. Simplemente es para lanzar tu mensaje, para lanzar, en este caso, tus propuestas, sin ningún tipo de cortapisa ni manipulación, que es lo que suele ocurrir habitualmente, que tú defiendes unas políticas, pero ya se encargan los tertulianos de mentir y manipular, ya se encargan los medios de comunicación de mentir y manipular, etcétera, etcétera. De ahí la importancia de este tipo de eventos, vamos a decirlo así, en el cual tú puedes lanzar tus mensajes, tus políticas, como digo, sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de manipulación. Y ayer, Ignacio Garriga, por supuesto, el único candidato, bueno, pues que habló del problema número uno y el problema más importante, sin duda, que tiene Cataluña y que va a tener, además, el resto de España, pues en un corto periodo de tiempo, por supuesto, como es el aumento de la inseguridad, es el aumento de la delincuencia, es la islamización de Cataluña, y esa gran frase que dijo Ignacio Garriga, no queremos que Cataluña se convierta en Argelia. Quien quiera que Cataluña se convierta en Argelia, o quien esté encantado de vivir como si fuese Argel, que se vaya a Argelia, pero deje de destrozar la identidad cultural y la identidad nacional de España. Ya sabéis que esto ha sido siempre el gran objetivo que han tenido los independentistas. Oye, ¿cómo expulsamos el español, todo lo relacionado con lo español, todo lo relacionado con España de Cataluña? Ah, sí, vamos a traer a los nuevos catalanes, por supuesto, pero si no, siempre hago la coña de que Cataluña está más cerca de ser un califato árabe a ser una república independiente, por supuesto. Eso se han encargado siempre los independentistas. Para eliminar cualquier rastro de español, pues vamos a meter a los nuevos catalanes. Mohammed, Ahmed, bueno, pues ya está, cualquier nombre que se os ocurra. Luego simplemente hay que ver los datos de nacimiento, y claro, cuando ves que el 70% de los nacimientos de Cataluña, los padres son extranjeros, dices, Cataluña va a dejar de ser España en cuatro días como esto, vamos, no se revierta, además con carácter urgente. Y el único partido al que habla de esta cuestión es Vox, que es el único que realmente defiende la sensatez, que defiende Cataluña de verdad, como una región de España, con sus particularidades, por supuesto, con su propia identidad cultural, con sus cuestiones específicas, me parece muy bien, pero España, de los españoles, no un califato de Bagdad, que es prácticamente lo que alguno quiere provocar o hacer. Bueno, el minuto de oro también de Ignacio Garriga me gustó mucho, por supuesto, con ese mensaje tan potente que se están lanzando en la campaña, como es votar en defensa propia. Es decir, catalanes, hola, hola catalanes, ¿pueden ustedes votar un poquito con la cabeza y con sensatez, si puede ser? ¿Pueden votar, pues no sé, una formación política que realmente defienda a Cataluña tal y como es? No a los partidos de siempre que solamente han traído islamización, delincuencia, inseguridad, cada vez peores servicios públicos, la atención primaria en la sanidad está destrozada, la educación es desastrosa, como no quieren un plan hidrológico nacional, hay problemas de acceso al agua, etcétera, etcétera. Aparte de ser la región, con más impuestos propios, con más deuda, donde más ha subido el paro, 5.000 empresas han abandonado Cataluña desde 2017, etcétera, etcétera. Es una ruina absoluta, y una destrucción absoluta. Ahora bien, por supuesto, vamos, la industria independentista chiringuitera, de puta madre, construyendo embajadas, el TV3, ir despilfarrando millones de euros en tonterías, eso por supuesto. Y el catalán medio, cada vez más pobre, cada vez más arruinado. Catalanes, pero voten en defensa propia, voten por su bien, dejen de apostar por los partidos políticos de siempre, que no han traído prosperidad a Cataluña, solamente han traído ruina y miseria, ¿no? Bueno, hablando de más de ruina y miseria y prosperidad, ayer también Ignacio Garriga, único candidato que recordó cómo en pleno confinamiento, qué es lo que hizo el gobierno catalán, subir el impuesto de sucesiones y donaciones. Cuando estaba muriendo la gente, cuando morían los ancianos y la gente mayor, bueno, no, gente mayor, me da igual, o sea, gente de todas las edades, aunque mayoritariamente gente mayor, aprovechan para subir sucesiones y donaciones, ¿por qué? Para trincar más dinero, pero cómo se puede ser tan sinvergüenza. Y ayer Ignacio Garriga fue el único candidato que lo recordó, también recordando cómo Cataluña es la región, con más impuestos propios, es donde más presión fiscal hay, con diferencia en toda España. Catalanes, que no tienen que estar arruinados para salvarle el culo a Puigdemont, o al de Junts, o al de RC, y sus embajadas ridículas, voten en defensa propia, ¿no? Y luego también respecto al referéndum, dirigiéndose, en este caso, al PSC de Salvador Illa, que por supuesto no engañan a nadie, y bueno, Illa que dijo que no habría indultos, los hubo, no va a haber amnistía, la ha habido, no hay referéndum, lo va a haber, simplemente nos tiene que decir, por supuesto, la fecha del mismo, y también Ignacio Garriga, por supuesto, nada de ayudas a extranjeros, las ayudas, por supuesto, a los catalanes. Como digo, a mí el debate de Ignacio Garriga me ha gustado muchísimo, es decir, yo creo que nadie puede decir lo contrario, y quien diga lo contrario es que no tiene ni idea de nada, sinceramente, es el primer debate que ha habido en televisión, va a haber varios más, creo que el próximo lunes 6 de mayo hay un debate en la sexta, aquí lo comentaremos, por supuesto, martes 7 de mayo, debate en TV3, aquí lo comentaremos también, y en líneas generales, ahora que llevamos ya una semana de campaña, pues bueno, lo que ya os comenté yo, ya desde hace tiempo, que yo la campaña de Cataluña, sinceramente, me preocupaba a cero, en el sentido de que, bueno, pues Vox tiene los mejores equipos, con todos mis respetos a los equipos del resto de España, con muchísima diferencia, se está pisando mucho la calle, los debates son buenos, el programa es muy bueno, y se están haciendo las cosas que hay que hacer, por supuesto, ayer me mandaron varios documentos, con las mesas informativas, que había simplemente ayer, ayer había 300 mesas informativas, por toda Cataluña, o sea, es que es un espectáculo completamente, es un espectáculo, y por supuesto, pues el gran trabajo, sin duda, se va a ver reflejado en las urnas, ¿no? Ahora bien, siempre y cuando la gente vote con la cabeza, y con sensatez, aquí lo explicamos siempre, o sea, tú puedes hacer la mejor campaña del mundo, los mejores debates, llevar el mejor programa, las mejores propuestas, pisar la calle, que luego, si la gente es idiota, y hay que decirlo claramente, pues poco puedes hacer, por supuesto, ¿no? Pero bueno, sinceramente confío en la sensatez de los catalanes decentes, confío en la sensatez de los catalanes de bien, para que, por supuesto, corresponda. El gran trabajo, no solamente que está haciendo Vox en esta campaña, que ha hecho estos tres últimos años, en el Parlamento de Cataluña, por supuesto, se vea recompensado en las urnas, el próximo 12 de mayo, y de hecho, hablando de Cataluña, ya sabéis que todos los días, se está publicando encuesta diaria, en Vila Web, que es un periódico, en este caso, online, catalán, creo que se lo está haciendo Lectomanía, todos los días encuestas, hasta el próximo lunes, que es el último día legal, para publicar las mismas, y hay que decir que Vox está en tendencia alcista, y ojo, porque queda toda la chicha de la campaña, queda hasta última semana, quedan un par de debates, quedan muchas cosas, y bueno, pues como digo, queda todavía mucha chicha, hay un montón de indecisos, y ya sabéis que Cataluña, puede que haya los últimos escaños, sobre todo de las provincias, de las cuatro provincias, que se decidan por muy pocos votos, por eso va a ser muy importante, sin duda, el trabajo en esta última semana de campaña, y como digo Vox, que está claramente en tendencia alcista, en estos últimos días, en estas encuestas diarias, marcando porcentajes, y escaños con mucha fuerza, y sin duda, con opciones de poder mejorar, los resultados de 2021, estos sondeos, que también está mostrando un PSC fuerte, un Junts, que va cayendo, mientras que Esquerra, poco a poco se va recuperando, vamos a ver al final, cómo queda la correlación, entre ambas fuerzas independentistas, como digo Vox, en tendencia alcista, un partido popular, bastante estabilizado, 10, 11, 12 escaños, al igual que Vox, van a estar por ahí, y con ese objetivo, sin duda, que tiene que tener Vox, de finalizar, de quedar por delante del Partido Popular, que hombre, yo creo que si los catalanes, son sensatos, son decentes, y van a votar con sentido común, el 12 de mayo, tienen que apostar, por supuesto, por la candidatura, de Ignacio Garriga, no por la estafa del Partido Popular, del pacto de Majestic, del pacto de Reus, de permitir el golpe de estado de Puigdemont, que se dé a la fuga, el 155 de mierda, Feijó 24 horas para alnistía, grupo propio a Junts en el Senado, lo del indulto con condiciones, etcétera, etcétera, y quien está de capa caída, y me lo creo perfectamente, es tanto la CUP, como los Podemitas, yo creo que la CUP y los Podemitas, van a sufrir, no se van a quedar fuera del Parlamento de Cataluña, ni muchísimo menos, van a tener representación, pero bastante menos, de lo que tuvieron en 2021, si no me equivoco, la CUP tuvo 9 diputados en 2021, creo que los Podemitas sacaron 8, ahora probablemente estén en 4, como muchos, o sea que van a sufrir una caída, y un retroceso bastante notable, y Alianza Catalana, partido de Silvia Orriol, ya dándole 3 diputados las encuestas, vamos a ver al final, cuántos sacan, porque yo creo que va a ser sin duda, la gran sorpresa de la noche, la entrada con mucha fuerza, de Silvia Orriol, de Alianza Catalana, y también va a ser una sorpresa, que Vox le mantenga el sorpaso al PP, no porque digamos, wow, es increíble, espectacular, porque ya se hizo en 2021, sin sorpresa en el sentido, de que ninguna encuesta lo está dando, sin sorpresa en el sentido, de que el PP están convencidos, de que no va a ocurrir, y yo digo todo lo contrario, y en el caso de que al final, Vox no quede por delante del PP, es porque vamos a quedar en pateascaños, entonces bueno, pues en pateascaños, pues quedará primero el que tenga más votos, y eso bueno, es verdad que el PP seguramente en Barcelona Capital, pueda tener un poco más de fuerza, pero hay que darlo todo, todo, perdón, en esta última semana de campaña, para poder conseguir sin duda ese objetivo, y por cierto, hablando del Partido Popular, lo digo porque a mí me parece increíble, que el PP tenga, no solamente ya un solo voto en Cataluña, un solo voto en el resto de España, resulta que ayer Pablo Montesinos, ese que también se le escapó en su momento, que el PP no estaba contento, con el resultado de las elecciones vascas, porque no habían conseguido, que Vox se quedase fuera, bueno, ese mismo, Pablo Montesinos ayer diciendo en la sexta, que el PP está contento, porque Pedro Sánchez no dimitió, y se quedó, ¿por qué? porque es que al PP, le viene mejor, que se quede Pedro Sánchez, para seguir desangrando al PSOE, y luego no sé qué hostias, voto útil, 180 escaños, como decía también Michavila, en las elecciones de julio del año pasado, ¿no? Qué puñetera vergüenza, pero a esto está el Partido Popular de Feijó, al Partido Popular de Feijó, solamente le importa su propio chiringuito, al Partido Popular de Feijó, le importa un pimiento, que Pedro Sánchez, esté destrozando España, esté destrozando la confidencia en España, quiera asaltar la justicia, quiera acabar con los medios de comunicación, libres e independientes, le da exactamente igual, al Partido Popular eso, al Partido Popular nada, pensando en su propio chiringuito, en sus propios diputados, en sus propios puestecitos, y en sus propios enchufados, lo que le pase a España por culpa de Pedro Sánchez, me importa un pimiento, me da un poco igual. A esto está el Partido Popular, ¿cómo se puede decir que ellos están contentos porque Pedro Sánchez no se ha ido por no sé qué soplapolleces? A esto está el Partido Popular, y que todavía haya un solo español que vote a semejante estafa, como digo, no solamente en Cataluña, sino en cualquier parte de España. Pero pueden ustedes, queridos españoles, despertar de una vez y dejar a un lado al puñetero Partido Popular que no vale absolutamente para nada, al Partido Popular del engaño, de la mentira y de la estafa, al Partido Popular que son los mejores amigos del Partido Socialista. Pero basta ya, pero ya está bien con el puñetero Partido Popular. En fin, hasta luego.